Cinturita a diez Perfecta de la cabeza a los pies Cómo se mueve, menea bien La cosa más sexy que he podido leer Ella se adueña del lugar Con ese movimiento me pone mal Me encanta ver la ciudad Y le gusta cuando hay esquina Más, más, dame más Quiero más Múvio, pare Pégate más, más, más Dame más Quiero más Múvio, pare Pégate más Cuando le pido más La conocí En el medio de la pista vino Cómo se mueve, menea bien Cómo se mueve, menea bien Más, 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 dame más Quiero más Quiero más Sin cordura Al borde de la locura Me tiene enfermo Ella es mi cura Más, más, dame más Quiero más Múvio, pare Pégate más Más, más, más Más, 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 más Más, más, más Ya no sonríe más, se arregla toda Si va a la discoteca siempre baila sola Y a todos le da igual, no sigue moda Se prende como fuego, chica rompe lola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, más que a todas horas Ay, 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 ay Vuelve a bailar conmigo, tú no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, más que a todas horas Ay, 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 ay Vuelve a bailar conmigo, tú no bailes sola Enfadada con todo en la vida No valora que el tiempo decida Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida Exhausta de vacivas, cansada de mentiras No quiere bailar más Princesa de mis sueños Se ve tan buena Dime quién te hizo daño Várate tan sola Quién te hizo utilizarte Robarte toda Corazón